Música Es el tema del recuerdo de la provincia de Pomabamba con Máximo Rivero y Manuel Tarazona Para los lindos barrios de Cañarín, Convento, Buenavista, Pachachín y Curayaco Tincorantzinac, Chushichichupish, Buenavista, Pachachín y Curayaco Esa seña, Buena seña, Cholocunac, Xibaratu Canto ¡Gosta Victoria! Eso sí, China pa' cariño, eso sí, China pa' conciencia Ocho solista, baña y camar, quince solista pa' llurar el cantín Eso sí, China pa' cariño, eso sí, China pa' conciencia Ocho solista, baña y camar, quince solista pa' llurar el cantín So, 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 ajá Ahora con Ventina Por Taita Pancha 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 Arreg� ¡Gracias! 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 ...de cada uno de los aquí presentes y también de los que no están acá pero que son de corazón peñistas y sobre todo amigos de la deuda de México hemos querido reunirnos en torno a esta mesa no solamente para celebrar un año más de vida de nuestro homenajeado que hace poco ha cumplido y que precisamente estuvimos celebrando en su casa sino también de reconocimiento y agradecimiento a su don de gentes a su desprendimiento a su identificación con nuestra tierra como la afla y sobre todo a su don de gentes es como amigo como anfitrión realmente yo creo que para todos los aquí presentes y para todos aquellos que formamos parte de la feña es una suerte tenerlo a fila como anfitrión permanente ya que nos brinda con todo cariño su domicilio todas sus instalaciones y nosotros cual si fuéramos dueños de esa vivienda nos reunimos para hacer música para conversar para repartir para servirnos muchas veces los platos típicos de nuestra tierra las bebidas de nuestra tierra y sobre todo la conversación y los gratos recuerdos con los que nos remontamos a nuestra infancia a nuestra niñez a nuestra juventud y a todas las vivencias en nuestra tierra querida como van mi querido fila hoy día estamos aquí para ofrecerte este este ágape un ágape que lo hacemos con todo el cariño que tú sabes que tenemos y que esperemos de que no solamente en este almuerzo sino siempre haya dicha felicidad en tu persona en tu familia en todos los que te queremos y que siempre Dios te conceda su bendición para que tengas un principio de buena salud y dar los años de vida y a nosotros no nos interesa que tengas muchos años de vida porque así estaremos celebrando todos los 4 de marzo en tu domicilio en gran forma y en fin y en castigo como tú sabes acopernos y nos vamos a organizar esta fecha un gran aplauso para ti con todo el cariño y todo el aspecto que teníamos hacer que hoy día como no puede espantar indudablemente la orquesta amistable de mi tapeña conformado por su director musical Eduardo Ramos Espinoza más conocido como malito en el violín y en la primera guitarra Enrique Sánchez Buiza que ha tenido que dejar el instrumento de su predilección que es la mandolina para tocar la guitarra y precisamente intercala muchas veces la guitarra y la mandolina en esta oportunidad con su guitarra acompañándonos para alegrar esta reunión tenemos también a nuestra estrella del charango Don Pablo Vidal Sánchez cariñosamente llamado Pario este trío este trío va a alegrar nos va a acompañar en esta tarde de almuerzo y de viaje a nuestro agasajado del aqueado de un pocomero y lógicamente deseándonos muchísimos años más de vida buena salud vamos a hacer un brindis a su salud y para que todos sus buenos propósitos se realicen y haya una felicidad permanente en su vida y en su entorno en la vida amigas y amigos aquí presentes salud salud gira salud muchas gracias tomen asiento y con un gran y fuerte aplauso aplausos 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 Polen ине Filmando, 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 vamos artista, tú no, tú sabes yo qué, a ti, tú no sabes en nada. Pero bueno, yo me he visto en nada. ¡Suscríbete! 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 los festejos que en este momento está recibiendo el amigo nuestro amigo Marco Antonio Sánchez de la provincia de Calurá acá también queremos hacer propicia la oportunidad para expresarle nuestro más sentido homenaje y que este día de su cumpleaños también sea llena de dicha y felicidad rodeado de amigos y familiares y en esta oportunidad los amigos de la peña como bambina vamos a hacerle un homenaje haciendo tres urras por el cumpleañero ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños Marco! Marco Aurelio de Caraz Marco Aurelio de Caraz un fuerte aplauso por Marco Aurelio y que sean muchos años Ahora está la luna torta lista Para cantar a nuestro amigo Fila Vamos a cantar El famoso Javier Con el acompañamiento De nuestro amigo Juanito 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 Oh, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va! Hacemos la palabra y dirigirse a toda la discucrencia. Nos recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. ¡A ustedes! ¡Apulso! ¡Gracias, primo! estimados amigos es para agradecerles a esta convocatoria que gentilmente lo han hecho en torno a mis personas en torno a mi cumpleaños me siento muy honrado muy contento, muy satisfecho por este AAP por los integrantes de nuestra Peñita pero quiero serles muy sinceros la Peñita personalmente a mi me agrada me gusta, lo vivo, lo gozo pero comparto con ustedes no es ningún sacrificio no es nada donde yo tenga que sacrificarme para ellos sino yo lo vivo, lo gozo todo porque nos encontramos, nos reencontramos y ahí cultivamos la amistad cultivamos lo nuestro cultivamos nuestro folclor y a mi personalmente esto me viene de familia mi madre cuando festejaba su cumpleaños lo hacía con la banda del señor Acero lo hacía con con Ricardo López nuestro queridísimo Chango lo hacía con su compadre el señor Caramillo un músico muy bueno pero a la vez muy especial porque si no se le atendía como debe ser dejaba toda la fiesta al medio y se iba y como anécdota mi mamá literalmente se quitaba los invitados con Rosita Vía y el maestro Pancho porque los tres cumplían año el 2 de abril mi abuelo Sixto Ponte desde Chimpote llevó al señor de los milagros cargando hasta Pumabamba pudo haberlo acondicionado en la capilla de Iarapampa o en la iglesia de Taitafancho pero no él quiso que el señor de los milagros tenga su capilla y con el apoyo de su esposa mi abuela levantaron la capilla de Rona Vista e instauraron la fiesta del señor de los milagros y en las grandes fiestas ¿quién animaba? el gran titiritero ¿quién era el gran titiritero? y chexista y en el día en el día central después de todas las actividades invitados a toda la comunidad como Ambina a su residencia de Ventana bien tal vez por todo ello su gran amigo Pancho Ixipancho el señor Pancho Obregón le propuso ese hermoso chineche y chexista que nosotros casualmente en nuestra peña cada primero viernes de cada mes la cantamos lo bailamos lo disfrutamos compartiendo compartiendo nuestra amistad engrandeciendo nuestra música nuestras costumbres nuestras raíces tratando de que nuestros hijos también sigan nuestros pasos y tal vez así perduremos más allá de nuestra existencia y es por eso que les pido honesta y sinceramente que este ágafe que esta reunión no sea en honor mío sino en honor de todos los integrantes de la de la Peñita gracias señores palmas palmas a mí aplausos para nuestro libro ¡Gracias! 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 Son joya y tú has sabido quererme Yo te quise con verdad en mi mamá Son joya y tú has sabido quererme Yo te quise con verdad en mi mamá Son joya y tú has sabido quererme Yo te quise con verdad en mi mamá Son joya y tú has sabido quererme Yo te quise con verdad en mi mamá Al peor de tu corazón, el cuerpo me vino y se puede ver por aquí. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, no me ha salido la fruta, corazón, ya me ha querido tanto corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, no me ha salido la fruta, corazón, ya me ha querido tanto corazón. Corazón, corazón, pobrecito. Corazón, corazón, pobrecito. Corazón, corazón, pobrecito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!